Con el propósito de apoyar en el traslado de pacientes y facilitar movilización a los profesionales de salud, el municipio a través de su Departamento de Salud Municipal realizó la entrega de un moderno furgón al Secoff Vista Hermosa. Se trata de un vehículo cuyo propósito será el traslado de pasajeros y usuarios de la salud, pero además servirá de transporte para la entrega de medicamentos y las atenciones domiciliarias. Haciendo la entrega a la directora del Cefam, de un nuevo furgón para el Secoff Vista Hermosa, la verdad es que el furgón que contaba ese establecimiento ya tenía bastantes años y necesitábamos contar con un nuevo elemento de trabajo para, considerando además en este periodo de pandemia donde hay que hacer muchas visitas domiciliarias, donde se puedan trasladar con la seguridad que merecen los funcionarios, así que esperamos que este vehículo que se ha adquirido gracias a un esfuerzo de recursos que hemos hecho dentro del Departamento de Salud, en conjunto con el señor alcalde, redistribuyendo algunos gastos, nos permitió poder adquirir este bien y esperamos que sea muy bien utilizado, desearle mucho éxito al Secoff Vista Hermosa, quienes van a poder hacer sus visitas a los diferentes sectores que les corresponde realizar, con una mayor seguridad para los funcionarios. Además sabemos que en esta época hay que entregar medicamentos en domicilio, atender muchos crónicos en domicilio por periodo de pandemia, así que esto es una muy buena noticia. La adquisición de este moderno furgón tuvo una inversión por sobre los 24 millones de pesos y se enmarca dentro de las acciones que realiza el DESAM para mejorar la calidad de atención a los usuarios de la comuna. Vamos renovando nuestra flota de vehículos para la mejor atención de nuestros usuarios, urbano, rural también, en las islas donde hemos ido incorporando cuadrimotos y hoy día este nuevo furgón de 24 millones de pesos va derivado al Secoff Vista Hermosa y con su coordinadora Fabiola Uribe y obviamente que es para que hoy día que estamos más en terreno nuestros funcionarios se trasladan de mejor forma y así lleguen a hacer sus visitas especialmente con crónicos, con adultos mayores y esas visitas que son importantes y relevantes con el equipo médico. Así que estamos contentos por ello porque vamos renovando nuestra flota a través con recursos propios del Departamento de Salud. Este vehículo ya entró en operaciones en la comuna y es parte de un plan de renovación de vehículos que pretende incorporar nuevos medios de transporte para la salud comunal. Todo con el fin de garantizar comodidad y seguridad tanto para los usuarios como para los profesionales que a diario recorren la comuna para entregar atenciones de salud.